Gracias. ¿Listo, chicos? 12 y 10. Espera. Admitir. 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 Bien. 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 Bien, chicos. Son ya las 12 y 11. Empezamos entonces, proseguimos. Proseguimos con tejido sanguíneo. Y nos quedamos, pues, en basófilos, ¿no? Neutrófilos, eosinófilos y basófilos. ¿No? Que eran glóbulos blancos. Bien. Ahí está. Bien, pasamos entonces a los agranulocitos. ¿Estamos bien? Observamos, miren bien. Hay dos tipos de glóbulos blancos agranulocitos. Miramos, los linfocitos y los monocitos. Como verán ustedes, son los linfocitos, son células pequeñas que tienen un núcleo, miren, bastante voluminoso, miren. Ahí está el citoplasma, es bastante pequeño, miren, a ver, células pequeñas que tienen un núcleo bastante grande y redondeado. Tienen poco citoplasma. Estos linfocitos son los que acuden en caso de reacciones que se presenten reacciones inmunológicas. En caso de reacciones inmunológicas, se presentan los linfocitos. Y finalmente, los monocitos, que son los más grandes de todos los leucocitos. Los leucocitos, poseen un núcleo compacto, como verán ustedes acá, en forma de herradura, miren bien. Como una herradura, un núcleo compacto, el citoplasma, lógicamente, pues, no presenta granulaciones, ¿no? Por esto que son agranulocitos, sin granulos. De ambos, no presenta granulaciones. Dice, esta célula representa a los grandes macrófagos. Macro es prefijo grande. Fagos, que viene, fagos es engullir, tragar, ¿no? Macrófagos. Son grandes glóbulos blancos, ¿no? Encargados de digerir sustancias extrañas en la célula. Son los grandes macrófagos. Ya, miren su núcleo, en forma de voluminoso, en forma de herradura. Carece de granulocitos y es el más grande de los leucocitos. Miren bien sus características, ¿sabes? Porque más de esto, yo tomo muchas preguntas del examen también. Un momentito, admitir, admitir. Están entrando estos chicos. 12 y 15, ya pasaron ya 5 minutos. Seguimos. ¿Qué más nos queda ahora? Miren bien. Voy a terminar. Voy a tener buen tiempo para tomar en los orales, ¿ya, chicos? Bien. Pasamos a las plaquetas, ¿no? Igualmente es otro tipo de células sanguíneas. Las plaquetas son conocidas también como trombocitos. No te olvides. Cuando tú escuchas y digas que ha tenido una trombosis cardíaca, significa que ha habido una coagulación, ¿no? A nivel de la arteria coronaria, ¿no? Que irriga el corazón. Entonces, una trombosis, una obstrucción, ¿no? De una arteria que irriga el corazón. Una trombosis, ¿no? También conocida como un infarto al miocardio. Infarto al miocardio. ¿Ya? No te olvides. Las plaquetas son conocidas como trombocitos. Son células grandes de la médula ósea. O sea, derivan de los megacariocitos. ¿Qué son los megacariocitos? A ver, chicos. A ver, mucho cuidado con esta partecita, ¿ya? Los megacariocitos son grandes células de la médula ósea, ¿no? No olvidemos que un megacariocito, ¿no? Es capaz de producir entre 5.000 y 10.000 plaquetas. Chicos, no olvidemos. Eso es muy interesante, ¿no? ¿Ya? Entonces, no olvidemos, ¿ya? Un megacariocito, ¿no? Produce, ¿no es cierto? O sea, produce entre 5.000 a 10.000 plaquetas. Chicos, ojo con ese dato. Es interesante. ¿Qué más? Son células grandes, repito, de la médula ósea, megacariocitos. Actúan en la coagulación. Está presente en la reparación de los tejidos, ¿no? En reparación, en reparación de tejidos, tenemos además también carecen de núcleo. Al igual que los glóbulos rojos, también carecen, carecen de núcleo. Mucho cuidado con ese dato. Ahí dice, está presente en reparación de los tejidos de los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? De los vasos sanguíneos. Carecen de núcleo y un tiempo de vida media de 3 a 8 días. Y se destruyen, al igual que los glóbulos rojos, también se destruyen en el vaso, ¿no es cierto? En el vaso. Miden 3 micras y son biconvexos. A diferencia de los glóbulos rojos que medían unas 5 a 6 micras y eran bicóncavos. Los glóbulos rojos, ¿recuerdan? Las dos concavidades que tenían en ambas caras. Estos son biconvexos. Miren, son acá medio abultaditos, ¿ves? Así, mírame, medio abultados, ¿ves? En un lado, ¿ves? Biconvexos. Y en el otro lado, igualmente, ¿no? A eso se llama biconvexos, ¿no? El otro era una hendidura acá, o sea, bicóncavos. Cóncavos. Concavidad. Y esto es biconvexos. No te olvides esa diferencia entre la plaqueta y los glóbulos rojos. No olvidemos, ¿ya? Yo le puedo decir, a ver, en el oral, a ver, mencióname una diferencia entre glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, ¿no es cierto? Bueno, ustedes me pueden, ¿ya? Ustedes pueden, miren, para eso tenían acá las características que se les dicen, ¿no es cierto? Y con sus ejemplos y sus esquemas, ¿ya? ¿Sí, chicos? Y eso no eran las plaquetas. No olvidemos, a ver, un dato interesante en las plaquetas, a ver, ¿qué podemos más decir de plaquetas, chicos? A ver, por ejemplo, ¿qué produce la falta de plaquetas? A ver, por ejemplo, una pregunta muy interesante, ¿no? Usted se toma un hemograma en el hospital, va a un hemograma para ver su conteo de glóbulos rojos, glóbulos blancos, sus variedades, ¿no? Un conteo, si está anémica o no está anémica, cantidad de sangre tiene, etcétera, etcétera. Pero de repente, ven, pues, que el número de plaquetas es muy bajo, ¿qué va a suceder con usted? La plaqueta, primeramente, como todos sabemos, se produce en la médula ósea, ¿no es cierto? Eso ya lo hemos visto. ¿Quiénes la producen? Una célula bastante grande, ¿no es cierto? Los megacario, megacariocitos, ¿no? Producen de 5.000 a 10.000 plaquetas. Pero, ¿qué hay? Si hay problemas de la médula en la producción de megacariocitos, ¿qué produce la falta de plaquetas? Entonces, ¿qué sucede? Repito, la plaqueta se produce en la médula ósea. ¿Y los factores que pueden reducir esta producción? ¿Cuáles serían? La leucemia, por ejemplo. Si usted está padeciendo de leucemia, miren, la leucemia es el cáncer a la sangre, ¿ah? Es mortal. La leucemia es el cáncer de la sangre. Entonces, si usted está con leucemia, lógicamente que el número de plaquetas es reducido, ¿cierto? Otro tipo de cáncer también, ¿no? Algunos tipos de anemia también pueden salir sus plaquetas bajas. Algún tipo de anemia, la leucemia, otros tipos de cánceres también, ¿no? Entonces, usted tiene poco poder de coagulación de la sangre, por ejemplo, ¿no? Al no haber plaquetas suficientes, la coagulación va a ser deficiente, lógicamente, ¿cierto? Y también no olvidemos, por ejemplo, una transfusión de sangre, ¿no? Una transfusión, por ejemplo, en el caso de una hemorragia, usted requiere que haya una transfusión sanguínea, de su mismo grupo sanguíneo, lógicamente, ¿no? Si pierde, por ejemplo, un litro, con un litro de sangre de pérdida, puede que no haya muchos síntomas, ¿no? Si permanecemos tumbados en la cama, no se van a notar mucho los síntomas por la pérdida de un litro. Pero, pero, mucho cuidado, si se aproxima a los dos litros, entonces ya vamos a tener, por ejemplo, sudoración, baja depresión, ¿no? Sensación de frío y dificultades para respirar, por ejemplo, ¿no? Son uno de los síntomas cuando hay pérdida de sangre, más o menos una aproximación de dos litros. De los cinco y medio a seis litros que usted tiene en su cuerpo, se pierde más o menos cerca de dos, se producen todos esos síntomas, ¿no? Sudor frío, dificultad para respirar. Pero, mucho cuidado, si se sobrepasan los dos litros, más de dos litros, entramos en un estado de choco, ¿no? Que puede llegar a ser bastante mortal, ¿no? Si no hay transfusión. ¿Ok? Mucho cuidado con eso, ¿no? Un estado de shock, más de dos litros que un estado de shock, y usted puede, puede ser mortal, repito. Inmediatamente tiene que haber una transfusión. Un caso de accidente, por ejemplo, puede haber una hemorragia interna, una rotuna de una arteria gruesa, ¿no? Y usted puede estar perdiendo sangre, una hemorragia interna, y si no tiene la atención adecuada, irremediablemente vas a morir, pues, lógicamente. Por pérdida de más de dos litros de sangre, shock y muerde. ¿Ya? Bien, chicos. Mucho cuidado. No olvidemos de estas cositas, ¿ok? Hemos hablado de transfusión. ¿Qué es una transfusión, alumno? Una transfusión de sangre, ¿no? Es un procedimiento, ¿no? Pero tiene una finalidad, ¿no? Es un procedimiento cuya finalidad, dicen, es reponer los componentes de la sangre, ¿no? Células, plasmas, ¿no? Que son vitales para la supervivencia de la persona. Los componentes sanguíneos se administran, ¿no? En una transfusión se administran a través de una vena mediante un catéter venoso, ¿no? Si no, con un catéter en una vena, pues, una vena radial, ¿no? Cubital, ¿no? Y se produce, pues, una transfusión sanguínea. Se aplica para salvar la vida de la persona. Es muy importante este tipo de transfusión, ¿ok? Muy bien, chicos. ¿Bien? ¿Me están escuchando, chicos? ¿Aló? Ya, perfecto, ¿ya? Sí, profesor. Perfecto. Bien, chicos, para terminar, algo muy bonito acá. Vamos a terminar con esto. Por ejemplo, los grupos sanguíneos, ¿no? Ustedes habrán escuchado muchas veces, ¿qué grupo sanguíneo eres? Por ejemplo, yo soy del grupo ARH positivo. Ya yo soy mi grupo sanguíneo. No, yo, es muy importante que ustedes sepan, en caso de accidentes, es necesario que el doctor sepa que el grupo sanguíneo pertenece. ¿Ok? Siempre debes tener tu saber o llevar, de repente, una cadenita, una medalla, ¿no? Donde atrás esté tu grupo sanguíneo. Bien, hay dos. Las dos clasificaciones más importantes, ¿no? Las dos clasificaciones más importantes para describir, para describir los grupos, los grupos sanguíneos, alumnos, en los seres humanos, son el sistema ABO. O, mucho cuidado, ¿no? Descubierto por Karl Langsteiner en 1901. En 1901, ¿no? El sistema ABO y el factor RH. Mucho cuidado, ¿ya? El grupo sanguíneo es una clasificación de la sangre, de acuerdo a la presencia o ausencia, dice, de una proteína llamada antígeno. Mucho cuidado, las dos clasificaciones más importantes para describir los grupos sanguíneos, mucho cuidado, en los seres humanos, son el sistema ABO, descubierto por Karl Langsteiner en 1901, y el factor RH. Ahí están los dos. El factor RH. El grupo sanguíneo es una clasificación de la sangre, de acuerdo a la presencia o ausencia de una proteína llamada antígeno, en la superficie del glóbulo rojo, ¿ya? El glóbulo rojo, en su superficie, ¿no? Una presencia o ausencia de una proteína llamada antígeno, en la superficie del glóbulo rojo y en el suero. Mucho cuidado. ¿Qué es el factor RH? También descubierto por Langsteiner y Wiener en 1940, ya, miren, 39 años después, el factor RH. Depende de un aglutinógeno. Miren, ya, depende de un aglutinógeno que se encuentra aproximadamente en un 85% de los eritrocitos humanos. Miren, en la mayoría, entonces, de glóbulos rojos o eritrocitos, se encuentra este aglutinógeno. Los que poseen este aglutinógeno son llamados RH positivo. Por ejemplo, yo poseo en mi glóbulo rojo este aglutinógeno, porque yo tengo RH positivo. Grupo O es emisa. Grupo A, perdón. Grupo A, A positivo, es emisa. Grupo A, perdón. Mientras los que carecen de este aglutinógeno son el RH negativo. Mucho cuidado, RH negativo. ¿Ya? Miren esta tablita, chicos. Observen. Dice tabla de resumen de compatibilidades. Por ejemplo, miren bien acá. Miren esta tabla. Acá están los grupos. Estos son los donantes. Estos son los receptores. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, mi sangre, mi grupo sanguíneo es RH positivo. Grupo A, A positivo, miren. Yo le puedo donar sangre a mi mismo grupo. Acá, A positivo. AB positivo. A los dos nomás yo le puedo donar. A y AB positivo. Miren bien, A. Miren bien. Por ejemplo, el donante tiene A negativo. Miren, A negativo. Le puedo donar A positivo, A negativo, AB positivo y AB negativo. Miren, como sea el caso, casi todos los que tienen negativos le pueden donar a más receptores, a más personas. A más personas. ¿No? Y los que tienen A positivo, solamente, en estos casos, A dos casi siempre. Acá ven. B positivo. Le puedo donar al B positivo y al AB positivo. AB positivo. A positivo, solamente le puedo donar a su mismo grupo. AB positivo, AB positivo. O positivo. Ya, el grupo O es un grupo bien especial, miren. En este caso, le puedo donar a A positivo, B positivo, AB positivo. Y O positivo, que es el mismo. ¿Ves? Miren, en cambio, los negativos, cuando es A negativo, le puedo donar al A positivo, al A negativo. A la B positivo y a la B negativo. ¿Ves? Casi siempre los negativos donan el doble que lo positivo. El doble siempre. B negativo, igualmente. B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo. ¿Ves? Casi siempre. El doble que lo de arriba, el doble. Mira, el AB positivo, solamente le puedo donar al grupo AB positivo. De su mismo grupo, ¿ves? De su mismo grupo. AB negativo, a la B positivo y a la B negativo. Nada más. El grupo O positivo, le puedo donar a todos los que tienen positivo, mira bien. A positivo, B positivo, AB positivo y O positivo. Menos a los negativos, ¿ves? A ningún negativo, del grupo O positivo. En cambio, el O negativo, grupo O negativo, R-H, grupo O negativo, miren, es donador universal. Donante, o sea, dona a toda la persona. A todos, el O negativo, a todos, a todos. ¿Ya? Y el AB positivo es receptor universal. O sea que todos los grupos sanguíneos le pueden donar al AB positivo B. El A positivo, negativo, B. Un poquito le pueden donar, metoditos, toditos. Por eso decimos que el O negativo es donante universal. Dona a todos. A todos, a todos. Y el AB positivo es receptor. O sea que receptor univer, universal. O sea, todos los grupos, A negativo, positivo, B positivo, le pueden donar al AB positivo. ¿Ya? ¿Ya? El CIS recibe sangre de todos. No te olvides, ¿ya? Donador y receptor. El O negativo, donador universal. Y el AB positivo, receptor universal. Creo que está claro eso también, ¿no es cierto? Bien, chicos. Entonces, vamos a hacer una cosita. Voy a pasar lista y paso a los orales. Paso a los orales, chicos, ¿ya? Voy a tener un tiempecito para pasar a los orales. Quinto, A. A ver, hoy estamos catorce. Aguilar, llamo Eliseo. ¿Ha venido? No, no va a venir. Mucho falta, Aguilar. Aguirre, Jimena. Presente. Presente, Aguirre. Muy bien. Aranguri, Fabricio. Presente, profesor. Presente. Ayala Ruiz. Presente, güey. Muy bien, Ayala. Becerra, Patrick. No ha venido. No ha venido, Becerra. Casanova, Piero. Presente, profesor. Presente. Chalco, Aldair. ¿No ha venido? No ha venido. Chiroque, Salazar. No ha venido. No ha venido. Corrales, Alvarado, Renzo. No ha venido. Presente, profesor. Presente. Ah, Presente. Está faltando mucho, Corrales. Mucha falta. Cueva, Alcalá. Cueva. No ha venido Cueva. No ha venido. Delgado, Malma. Presente. Presente, Delgado. Escobar, Villit. Escobar no ha venido. Epinosa, Lucía. Presente. Presente. Esquibes, Rodríguez. Rodrigo, perdón. Presente. Presente. Farromeque, Carvajal. Presente. Presente. Huarcaya, Pariona. Huarcaya. No ha venido Huarcaya. Falta. Núñez, Castañeda. Presente. Presente. Olor, Degui, Faustino. Presente. Presente. Peña, Bazán, Carla. Presente, profesor. Presente. Pérez Rojas, Dana. Presente. Presente. Porto Carrero, Rivera. Presente, profesor. Rivas Martínez, Yadira. Presente, profesor. Sánchez Guerrero, Richard. Presente, profesor. Torres Paricao, Olenca. Presente, profesor. Ivásque Chávez, Florentino. Presente. Presente. Muy bien. El quinto. Ah, de secundaria. Pasamos a los orales. Chicos, miren, esta semana voy a ver, posiblemente, la próxima semana, quiero hacer algunas exposiciones con ustedes, a ver cómo salen. Que cada, formen grupos, máximo de tres alumnos, máximo, tres, ¿ya? Grupo de tres alumnos. Entonces, bueno, pueden ser hasta dos alumnos, dos o tres, más no, más no. Ya, o, o vean, voy a estar pensando en hacer unas exposiciones para ver, poder observar sus temas. Los temas son libres, ¿no? Un tema tiene que ser referente a todo lo concerniente al curso de bio, ¿no? Pueden ser cualquier, cualquier aparatos, aparatos, sistemas. Hay cantidades para coger, ¿no? Entonces, vayan buscando información. Y me hagan, pues, darle un tiempo a cada grupo para que me haga su exposición. Yo lo voy a exponer acá. Y, y, y un tema, el tema es, el tema podría ser un tema libre, ¿no? Entonces, ole, entonces, este, estoy pensando, tratar de ver cómo sale, chico. Ya voy a cranear bien cómo voy a hacerla para que salga bonito, ¿no? Voy a, para que salga bonito el tema. Para poder observar, voy a tratar de ver esas cosas. Chicos, ya le estoy avanzando algo, ¿ya? Voy avanzando. Vayan viendo, posiblemente ustedes un temita por ahí. Un temita que, que les guste, ¿no? Bien, chicos. Hacemos, entonces, la primera pregunta. A ver, ya saben, apellidos. Traten de participar los que nunca lo hacen, algunos que nunca participan. Entonces, ya es tiempo que lo hagan. A ver. A ver, primera pregunta. A ver, puede ser. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Hay una... Chicos, ¿me estás escuchando? ¿Aló? Sí, profesor. Muy bien. A ver. Los glóbulos rojos contienen una proteína que conduce a oxígeno. ¿Cómo se llama esa proteína? Espinoza. Ah, espinoza. Delgado, delgado. A ver, espinoza. Hemoglobina. Hemoglobina. Muy bien. Espinoza. Raime Lucía. Muy bien, espinoza. Siguiente pregunta. A ver. A ver. ¿Cuál será la función de las plaquetas? Delgado. Delgado. A ver, Delgado. Sánchez. Llevar nutrientes y desechar sustancias de desechos recogidas por las células. ¿Y usted qué dice, Sánchez? Rivas, profe. Sánchez Guerrero. ¿Qué dice la coagulación? Participan también en la coagulación, ¿no es cierto? También, muy bien. Sánchez y Delgado, ¿no es cierto? Delgado fue la que habló ahorita, ¿no? Sí, profe. Ya. Bien. También participan en la coagulación, este, Delgado. Ya, la coagulación sanguínea, ¿no? También. Siguiente pregunta. A ver. A ver, 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 a ver. ¿Quién me puede decir dos diferencias entre glóbulos rojos y glóbulos blancos? Dos diferencias entre rojos y blancos. Sánchez. A ver, Sánchez. Uno presenta el óseo y el óseo no. Ya. Esa es una diferencia. ¿Otra? Dos cienpos de mil. ¿Sí? Sí. Sánchez. A ver, un alumno que me diga otra diferencia entre glóbulos rojos y blancos. Profesor Ayala. A ver, Ayala. Los glóbulos rojos transportan el oxígeno y los glóbulos blancos en la defensa del cuerpo. Claro, lógico, ¿no es cierto? Claro, muy bien. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. A ver, dígame, ¿Qué grupo sanguíneo sería donador universal? A ver, un momentito. A ver, ahí escuché. ¿Quién habló? Riva. A ver, uno que vea por ejemplo. Riva Martínez. Arangurí, profe. Riva. El tipo O negativo. Riva Martínez. ¿Cuál era? Donador. O negativo. Arangurí, profe. Riva Martínez. O negativo. O negativo. Muy bien. Y el otro alumno que habló ahorita, ¿cómo se llama? Arangurí, profe. Arangurí. Dime, Arangurí, ¿y cuál sería el receptor universal? A B positivo. A B, claro. Muy bien. A B, pues. Ya está. Uno es donador, el otro es receptor. ¿Cierto? Universal. Siguiente pregunta. A ver, díganme chicos, díganme, la médula ósea, la médula ósea, este, origina una célula bastante voluminosa, bastante grandes, ¿no? Que produce plaquetas. Grande cantidad de plaquetas. ¿Qué nombre toman estas células óseas que producen plaquetas? Profesor Ayala. Vázquez. A ver, el que habló primero y doble bien. Ayala. Vázquez. Delgado. El que habló primero es Ayala, ¿no? Sí. A ver, Ayala, háblate. Megacariositos. Mega. Cariositos. Cariositos. Ayala, Ruiz José Luis, está bien. Megacariositos. Bien. Siguiente pregunta. A ver, siguiente pregunta. A ver. Veamos. Quiero cinco alumnos que participen en la variedad de glóbulos, de glóbulos blancos. ¿Quiénes se apuntan? A ver, primero. Delgado. A ver. Miren, quiero alumnos que todavía no tengan participación. Que no hayan participado todavía ni una vez. En este mes de julio. Todavía ni uno. Aguilar, Aguirre, Becerra, Casanova, Chalco, Chiloque, Corrales. Estos alumnos nunca hablan. Son mudos. Voy a empezar. A ver. Primero, voluntarios. ¿Quiénes quieren participar? A Romeque, Huacalla, Núñez, Solor, Teguipeña, Pérez. Hablen. ¿Empezamos con quién? Ya. Yo comienzo a poner 05. Si no contesta, 05. A ver. ¿Qué campo? Ahorita. Ahorita comienzo acá yo. A ver. Aguirre, Llamo, no ha venido. Aguirre, Paro. Aguirre, sí ha venido. Aguirre, empiezo contigo. Dime, Aguirre. Dime, Aguirre. Los neutrófilos. Los neutrófilos. Dime, Aguirre. ¿Por qué son importantes los neutrófilos? A ver. Los leucocitos son neutrófilos. ¿Por qué son importantes? ¿Son la defensa más eficaz al comienzo de la infección? Los neutrófilos. Al comienzo de la infección. Muy bien. ¿Qué es? ¿Apellido? Aguirre. Muy bien, Aguirre. Seguimos con Becerra. A ver, Becerra. ¿El 5 ha venido? No ha venido. Casanova. Casanova sí ha venido. Dime, Casanova. Los eosinófilos. Importancia. Dime, háblame sobre los eosinófilos. Profesor, si no contesta, ¿puedo decir Pérez? ¿Ha participado usted todavía? Ya, dígame Pérez. Pérez, usted entonces. Los eosinófilos. Viven de 3 a 8 horas en la sangre. ¿Ya? ¿Qué más? Cumplen papel importante frente a los parásitos y reacciones alérgicas. Perfecto. Suficiente. Muy bien. Muy bien. Siguiente alumno. Que no haya participado, sobre todo que no haya participado. Los linfocitos. Importancia de los linfocitos. A ver, Espinosa, Esquive, Forromeca, Borcaya, Núñez. Hablen. Importancia de los linfocitos. Hablen. Estoy esperando. Núñez. Importancia de los linfocitos. O Lortegui. Importancia de los linfocitos. A ver. Miren, si el alumno no contesta, significa que no toma apuntes. ¿Sí? Linfocitos. ¿Quién puede hablar sobre los linfocitos? ¿Qué importancia? Arangurí, profe. Pérez, profe. A ver, Arangurí ya tiene. Y Pérez, Pérez también tiene. Uno que no tenga. Hay alumnos que no hablan, no sé, son mudos. Es que no toman apuntes, pues, gracias a mí. Bueno, pues. A ver, Pérez, a ver. Usted. Célula pequeña que tiene un núcleo muy grande. De ir rodeando hipocitoplasma. ¿Qué más? Presenta en las reacciones. Presente en las reacciones inmunológicas. Claro, pues, claro, Pérez. Eso es lo que yo quiero. Pérez, Rojas, Saler. Esos alumnos que no tienen 0,5. No más, 0,0 lo voy a poner porque ni siquiera hablan. Siguiente pregunta. Los monocitos. ¿Alguna característica de los monocitos? Olorti, profe. Olorti. Es el más grande de todos los leucocitos. Claro. Posee un núcleo compacto con forma de herradura y el citoplasma no presenta granulaciones. Y esta célula representa a los macrófagos. Claro, a los más grandes, a lo claro, a los macro. Los más grandes del grupo de los leucocitos. ¿No es cierto? El grupo de los leucocitos. Bien, chicos. Acá nos vamos a quedar. La próxima clase voy a seguir tomando orales porque todos tienen que tener un oral. Todos, alumnos. Todos, todos, todos. Ya si no contestan, los vamos a poner 0,0. Bien, chicos. Ya saben, van buscando un tema para ver. De repente nos animamos para hacer una exposición. Ya, chicos. Nos vemos la próxima clase, chicos. Chao. Nos vemos, chicos. Chao, profe. Chao, nos vemos. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chicas.